Quiero cerrar la entrevista, Balthazar, preguntar ante el tema del regidor Julio César García Sánchez en Guanajuato. Y un poco enmarcado en esto, en tus propios comunicados de prensa has sido crítico de la política del gobernador Márquez en relación a la violencia contra las mujeres, no la poca aceptación de resultados, el hecho de que no se definan políticas públicas, de que no se atiende el tema de los feminicidios, etc. Se presenta este caso con alguien que es dirigente del PRD y regidor en el municipio de Guanajuato, una acusación en el Ministerio Público, ahora también en la Contraloría de Guanajuato, de una mujer agredida por el regidor, con bastantes elementos a considerar desde mi punto de vista. Escuché lo que me planteaste ayer en León, que vas a esperar resultados del proceso, que ocurre en el proceso. Y te quiero mencionar un caso de pasada. Estábamos leyendo hace rato una noticia en León, España, el dirigente de un partido político, Ciudadanos, debió renunciar a su puesto porque lanzó tres tweets con carácter machista. Aquí hay más elementos que tres tweets, pero ustedes van a esperar el proceso. ¿Qué planteamiento ves ahí? ¿No hay una cierta incongruencia con respecto a un discurso público del PRD en el tema de violencia contra las mujeres? A ver, yo fui enfático en el tema y no dije solamente que iba a esperar el resultado. Lo dije con toda precisión, fue antier en una rueda de prensa en Guanajuato capital, en donde planteé, bueno, no vamos a tolerar ni a solapar ninguna circunstancia de esta naturaleza. Precisamente por eso. Hemos sido muy críticos y enfáticos en el tema. Y si no toleramos o si no solapamos ningún tipo de violencia, menos en concreto el tema de violencia de género, porque sabemos lo que representa. Y en ese sentido, lo que planteé con toda precisión es, tan pronto como yo me enteré del tema, hablé con el regidor. Y lo que le pedí de inmediato, que es incluso lo que se establece por un protocolo de parte nuestra. Ustedes sí tienen protocolos. Hay un protocolo que se establece, no es específico para el tema de género, sino es en lo general para cualquier hecho en donde se ve involucrado alguna autoridad o militante relativo a algún ilícito. Y en el caso, lo que le pedí fue que de manera inmediata atendiera el tema ante la agencia del Ministerio Público. Que se pusiera a disposición, que atendiera el tema, que aclarara lo que tuviera que aclarar. Pero eso iba a tener que pasar. O asumiera, claro. Porque lo iban a llamar, ¿no? Así es, pero al final del día es la obligación política nuestra, creo, el hacerlo. ¿Viste que subió un video de un periodista que se ve obviamente patrocinado, donde la actitud es el que nada debe, nada teme? No, 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 no lo he visto. Estaba en redes sociales. Bien. ¿Va a enfrentar el proceso como regidor y como dirigente del PRD? Porque hay un tema de falta de equidad ahí frente a la víctima. A ver, es en el terreno personal donde tendrá que hacerla, enfrentar el tema. No habrá ninguna codija, ni mucho menos de otra naturaleza. Y reitero, no estamos dispuestos a tolerar o solapar una circunstancia de haberla. No, usted no puede decirlo, separarse del cargo en tanto pasa el proceso. Bueno, a ver, yo... Para enfrentarlo como ciudadano, precisamente. Bueno, a ver, yo creo que el proceso tendrá que seguir su causa independientemente del espacio que él ostenta. Y creo que tendrá la Procuraduría General de Justicia en el Estado, pues tendrá que entrar al fondo del tema. Y si el regidor, Julio César, tiene responsabilidad, pues tendrá que asumir la responsabilidad del tema. Pero el partido como tal no le pide nada. Hasta este momento no es suficiente... El partido como tal hace lo que le toca en el ámbito legal y políticamente hablando, es pedirle que se ponga a disposición. Pero a ti se conviene que un dirigente municipal esté sujeto a un proceso de esta naturaleza. Y lo vas a esperar hasta que el Ministerio Público te lo... A ver, lo que pasa es que al final del día no puedo calificar incluso a priori. O sea, tengo que esperar, obviamente, una resolución donde la resolución me diga... Pero tú no lo vas a condenar, pero podrías decirle, en tanto esto pasa, sepárate del cargo. Vas a estar distraído, vamos, no es ni siquiera funcional, organizacionalmente. Bueno, si hay una presunción ya a partir de la resolución del Ministerio Público, donde consigna ante un juzgado, independientemente de una sentencia, entonces en ese momento yo tendría la facultad o el Comité Ejecutivo Estatal tendría la facultad de pedir una suspensión del cargo como dirigente de partido. Y no son estos casos aquellos en los que se puede ser emblemático y mandar señales importantes a la sociedad. O sea, y adelantarse a los hechos. Es mi pregunta. Digo, el tema de equidad de género es un tema incipiente, hay muchas resistencias, el machismo en la sociedad es presente en todos los ámbitos, ¿no? Y cuando ocurre esto, y es una autoridad la que está involucrada, autoridad partidista y autoridad política, ¿no sería sano que el partido fuera un poco más allá? Te lo pregunto así, con mi sano pecho. No, y reitero, el tema no lo desdeñamos en lo absoluto, al contrario, me preocupa, y no solamente me preocupa, sino ocupa. En el momento en que me percaté de la nota, que por cierto fue una nota de ustedes... Porque nadie más la publicó, porque la denuncia es en el Ministerio Público, digo realmente. Cuando me percaté de la nota... Es ahí donde se nota la falta de equidad. ¿Cómo un ciudadano común y corriente podría impedir la publicación en medios de esta nota? En cambio, alguien que tenga cierto manejo de poder, tiene recursos para hacerlo. Ahí también se nota. Bueno, yo simple y sencillamente diría que en el momento en que me percaté del tema, sí hablé de inmediato con Julio César, y le pedí que se atendiera el tema, y que se pusiera a disposición del Ministerio Público para atenderlo donde corresponda. Y en ese sentido, bueno, yo estaré atento, y en el momento en que haya algún elemento que me permita, o que nos permita como dirigencia estatal, tomar determinación, en ese momento la habrá, sin temor ninguno. O sea, hasta que llegue la lumbre a los aparejos. No, no, reitero. Ya no te convendría tener a un dirigente involucrado en un proceso. Bueno, reitero, a ver, el tema es muy claro. En tanto exista una investigación, no puedo yo a priori, ni nadie de ninguna instancia intrapartidaria, puede a priori emitir una resolución. Hay necesidad de una investigación. Y en ese sentido, el tema es simplemente se pone a disposición como persona cualquiera. ¿Lo has platicado con las militantes mujeres del PRD, de hecho? No lo hemos platicado. ¿No hay instancias que manejen políticas partidistas en el tono a equidad y género? No lo hemos platicado al momento. Sí hay una pretensión de sentarse para efecto de la revisión y el planteamiento del tema. Y a nivel interno, hay una comisión de ética que tendrá que revisar y valorar también las circunstancias, que es en el ámbito nacional incluso. Bueno, muy bien. Pues yo hice mis preguntas. Tú tuviste tus respuestas y ya no quiero insistir más en el tema. No, al contrario, estamos a disposición. Tenemos claro en el PRD la necesidad de avanzar en el tema de la equidad de género. Hemos sido enfáticos. No podemos ser calmidos de la calle o de la oscuridad de la casa. De existir un elemento claro, sin duda no habrá ninguna reticencia. La víctima habla de amenazas y solicitó protección de la justicia. Él es una autoridad, es regidor. Maneja su voto en el cabildo y maneja algún grado de influencia sobre instancias como, no sé, oficinas municipales probablemente. Es un poco el asunto de referir. Si no sería sano, en términos de equidad, que enfrentar el proceso como un ciudadano común y corriente. Bueno, yo creo que si hay en el camino, hay algún abuso o algún exceso por el uso del espacio, yo creo que también habría una sanción como consecuencia del tema. Bueno, muy bien. Y estaremos al pendiente del asunto, sin duda. Valter, pues muchas gracias, como siempre, por estar abiertos a todos los temas. Al contrario, estamos a disposición siempre. Tenemos aquí al profesor Miguel Alonso Raya, platicaremos con él, porque parece que el experimento del Grupo Galileos puede resultar fundamental para el futuro del PRD. Creo que es importante la necesidad de revisión profunda de lo que estamos haciendo y dejando de hacer, y la necesidad de dar una sacudida, porque no hay otra vía. La situación por la que estamos atravesando, no solamente como partido, sino como país, me parece que ocupa una reflexión de todas y todos en los diferentes ámbitos. Y obviamente, en el caso nuestro, pues de mayor manera. Muchísimas gracias. Al contrario, siempre un placer. Bueno, nuestro invitado de hoy, el dirigente estatal del PRD, presidente de su comité ejecutivo estatal, Gualtasar Zamudio.